¿Cómo anda la raza? Al siempre, al siempre. ¿Salud? ¿Para dónde? Para allá, para Durango, para Santiago, Otra de Campa. Carame de abajo, Santa María del Oro, El Quemado, El Llanorriato, Galeana, Escobedo, San Fernando. Hola, chingada. ¿Para la raza de California, Los Ángeles? Saludote. Y se aventaron, quisiera llevármelo. No pueden ustedes. Allá nos vamos, allá nos vamos en septiembre. Fierro, fierro. Venga. Ven a pantalla, un poco en técnico. Cuatro. Cuatro. Vac Gabriel, tengo cara, !!! Te voy bien Mañana que no te mire Yo sé que voy a hacer Yo sé que voy a hacer Yo sé que voy a hacer Ah, marrano Yo sé que voy a hacer Yo sé que voy a hacer ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la clavada? 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 ¿Qué dice la clavada?